Una vez las autoridades tuvieron conocimiento del caso de maltrato animal contra Doqui, la policía le brindó protección al canino, llevándolo hasta el veterinario para ser examinado. Ante este cuestionable acto, el coronel Cubillo se pronunció. El día de hoy conocimos un caso de maltrato animal, el cual rechazamos como Policía Nacional. En zona rural del Distrito Especial de Barranca Bermeja, cerca al sitio conocido como La Chava, nuestras unidades del Grupo de Policía Ambiental y Ecológica le brindan protección a Doqui, perrito de raza criolla de cuatro años, el cual encontramos atado con cinta a un poste de luz. Al parecer, la persona que comete este hecho lo hace porque este animalito le venía generando problemas, inconvenientes al frente de su residencia. Aseguran las autoridades que tienen plenamente identificado al sujeto responsable del maltrato de Doqui. Nuestras unidades le brindan protección y trasladan el perrito para valoración a un médico veterinario. Ya tenemos plenamente identificado a quien cometió este reprochable y lamentable caso y estamos a la espera de que nuestra Fiscalía General de la Nación tome las medidas administrativas para lograr la captura de esta persona. Se esperan las próximas horas conocer las medidas tomadas por la Fiscalía frente a este caso de maltrato animal. Fiscalía General de la Nación. Gracias.